¿Qué es el tramo de Martínez a Progreso? ¿Qué es el tramo de Martínez? ¿Qué es el tramo de Martínez? ¿Qué es el tramo de Martínez a Progreso? Pues nada, simplemente ahí pues a la ciudadanía por ahí le pedimos que tengan precaución en transitar por esa zona porque pues ahí hay maquinaria trabajando, principalmente a los operadores de trailers por ahí que esos vienen muy acelerados y sí les pedimos por ahí que tengan un poco de precaución al pasar donde está la maquinaria trabajando para no ocasionar algún accidente o algún percance. Eso es lo único que le pedimos ya, pues ahí a las personas que transiten por esa carretera.